Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Alfa Romeo porque la escudería Alfa Romeo podría pasar a manos de la marca Audi y bueno, como sabemos la marca automotriz filial premium de grupo Volkswagen está intentando acceder a la categoría reina del automovilismo mundial a través de la adquisición de un conjunto ya existente y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace algún tiempo tanto la marca, tanto Porsche como Audi, como sabemos dos marcas que como sabemos son filiales premium de grupo Volkswagen experimentaron un acercamiento progresivo a la Fórmula 1 que podría culminar con su entrada definitiva por diversas vías posibles con el nuevo reglamento de unidad de potencia incluso antes de la entrada en vigor de dicha normativa prevista para el año 2026 bueno, y así mientras el camino de Porsche parece encaminado hacia una relación a largo plazo con el conjunto austríaco Red Bull Racing en calidad de suministrador de unidad de potencia cuando entran en vigor dichos cambios la marca automotriz de los cuatro aros, o sea Audi, mira con mejores ojos formar parte de la mismísima parrilla bueno, en este sentido se abren dos posibles alternativas para la firma automotriz alemana que puedan materializar esta incursión dentro del gran circo, bien con la creación de un equipo propio o a través de la compra o asociación con la que ya esté dentro bueno, la primera ofrece un control total sobre la nueva escudería y la inclusión de dos nuevos coches sobre el asfalto la segunda línea general reduce los costes y el riesgo económico bueno, por ello desde hace algún tiempo se conocen los contratos entre Audi y ciertos conjuntos con vistas a una adquisición de los equipos de la máxima categoría y bueno, el caso Amazonado es el de la escudería McLaren por el que los alemanes ofrecieron una suma exagerada de dinero que aún así fue desestimada por Zac Brown, CEO del equipo Missiladon Walking siguiendo su ejemplo, también hay rumores de que sondearon otras opciones como Williams e incluso Aston Martin o sea, el gran proyecto del magnate canadiense Lorenz Strolley bueno, recientemente se ha podido conocer que efectivamente otro de los equipos que cumple el perfil de la marca alemana que también está dentro del radar de Audi como es el caso del equipo Alfa Romeo o lo que sería más exacto Sauber dueño legítimo del equipo de Fórmula 1 que mantiene un acuerdo con la firma automotriz italiana desde el año 1018 y bueno, estos acercamientos fueron revelados por el mismísimo Jean-Philippe Imparato quien es el director general de la marca Alfa Romeo en una entrevista al medio Motorsport y bueno, obviamente no soy ciego bueno, eso es lo que asegura el dirigente al ser preguntado por dicho posible interés bueno, para mí es fácil, no veo ningún problema y no tengo ninguna preocupación no vamos a cambiar el modelo negocio Alfa Romeo eso es lo que dice Imparato quien no parece estar bastante preocupado por la amenaza de perder su representación en la categoría reina bueno, realmente no hay ningún estrés al respecto cuando eres una marca como Alfa Romeo que existe desde hace 112 años el mundo está abierto para nosotros en cualquier sitio eso continúa el CEO de la marca automotriz del Visione quien vislumbra un panorama lleno de posibilidades para su marca y bueno, no estoy en asustado para nada ni siquiera diría que estoy preocupado por los rumores que he oído por el PADO estoy lo suficientemente tranquilo como para centrarme en nuestro negocio eso es lo que sentencia el dirigente francés acerca de las posibles ofertas externas bueno, desde que el equipo Sauber y la firma automotriz Alfa Romeo estableciesen lazos respecto a la Fórmula 1 primero en 2018 en la temporada 2018 con un acuerdo igualitario y más adelante con la absorción de derechos por parte de los italianos sobre los suizos el sistema de imparato asegura haber invertido en la estrategia más efectiva y fructífera de realizar este tipo de incursiones sin desembolsar grandes cantidades de dinero navales derechos, infraestructura personal bueno, lo que se podría llevar a nuevos clientes a querer reproducirla en otros conjuntos o sobre la mismísima Sauber bueno, para concluir imparato se muestra nuevamente confiado en los acuerdos de hoy en día y en la actual temporada 2022 y bueno, como Alfa Romeo los estoy apoyando y estoy haciendo todo lo que puedo para apoyar ese desarrollo el paso adelante fue para mí el paso adelante fue para mí tenemos que progresar año tras año carrera tras carrera incluso si estamos pasándolo mal en algunos casos y con esto me despido adiós que me fuera chao